Los gliomas cerebrales no tienen márgenes definidos macroscópicamente. Por eso al cirujano le resulta muy difícil decirlo, saqué todo, extirpé todo el glioma, porque los márgenes son difusos y uno a simple vista no puede ver dónde termina el tumor, dónde empieza el cerebro sano que tenemos que respetar. Por eso muchos plantean hoy en día, como Dufo, que hay que hacer resecciones supramáximas, de lo que uno ve y sabe por resonancia magnética, que sería el límite del tumor sacar un poco más, porque sabemos que hay células que van a volver a crecer si uno no hace este tipo de resecciones, y que aún haciéndolas es probable que quede ahí alguna celularidad que hay que seguir controlando a futuro, por supuesto. Nosotros no estamos planteando que los gliomas se curan si los sacamos completamente o que no se están curando porque no los sacamos. Lo que planteamos es que está totalmente demostrado que hacemos resecciones incompletas de los gliomas porque no los vemos, y que cualquier herramienta que dentro del quirófano ayude al cirujano a hacer una resección macroscópicamente total, completa de la lesión, y si uno puede con algún margen más allá todavía de lo que estamos viendo, es probable que empecemos a conocer cuál es la evolución en la cirugía de los gliomas. Pues si yo digo la cirugía no sirve, pero resulta que miro para atrás la biografía como hizo el profesor Zaguaya del Cancer Center y vemos que en más del 90% de los casos el tumor no se sacó en forma macroscópicamente, reitero, completa, no podemos decir la cirugía no sirve. Empecemos a hablar de cuánto sirve o no la cirugía y en qué caso sirve o no cuando tengamos fehacientemente comprobado que ese tumor que operamos, como le dijimos al paciente y como le dijimos a la familia, lo hemos realmente estirpado, todo lo que se veía se sacó. Entonces ahí podemos sacar conclusiones a futuro, en esos casos, de qué pasa cuando con los gliomas y la cirugía sirve o no sirve. No podemos hablar de que si no sirve cuando estamos haciendo resecciones parciales desde hace más de 30 años y esperando resultados diferentes. Hay que empezar de nuevo y empezar a estudiar los casos en los cuales hemos estirpado completamente en forma macroscópica ese tumor, ese glioma de bajo grado, por supuesto. Y nosotros tenemos pacientes ya con más de 20 años en los cuales no hemos tenido recidiva. La mayoría supera los 10 años sin recidiva. La historia natural marca que si un glioma de bajo grado no se saca, no se puede sacar completamente, va a volver entre 3, 4, 5 años va a volver. Y a veces algunas estadísticas dicen en el 50% de los casos, otras dicen en el 75% de los casos, esos gliomas van a volver más malignos y el paciente habrá perdido la única oportunidad de sobrevida a largo tiempo, por no decir curación, de sobrevida a más de 10 años, que era esa primer cirugía en la cual nos quedó remanente. Gracias. 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 Gracias.